Bueno y en otras noticias, en Imagen Espectáculo, les quiero platicar lo siguiente. Walt Disney Imagineering es una organización encargada de desarrollar planes para parques temáticos allá en Disney. Tuve la oportunidad de platicar con el gerente de proyectos Andrés Ovalles, quien habló sobre el trabajo que conlleva desarrollar ideas hasta culminar en la construcción de los parques de diversiones más divertidos del mundo. Vamos a verlo. Les voy a platicar primero que nada, Andrés hace unas cosas impresionantes que se desarrollan en los parques de Disney y en los resorts. Cuéntanos, ¿qué es tu trabajo más bien? Pues mira, en Walt Disney Imagineering somos la rama creativa de la compañía. A nosotros nos toca desarrollar ideas desde la infancia de la idea hasta construir algo físico, o elementos físicos donde ustedes pueden entrar y ser parte de las historias que tenemos en la compañía. Me toca a mí crear estas atracciones para que las próximas familias, las familias más nuevas, puedan crear ese tipo de experiencias y de memorias para ellos. O sea, ¿cómo es el proceso que sigue Andrés y que sigue todo tu equipo para llegar hasta esto? Mira, en Walt Disney Imagineering tenemos más de 140 disciplinas. Entonces tenemos gente de todos lados con experiencias distintas y es lo que nos hace y nos ayuda a nosotros poder llevar esas ideas creativas y transformarlas en un lugar en donde ustedes pueden entrar y ustedes pueden ser parte de la historia. Platícame, ¿qué vamos a vivir? ¿qué vamos a sentir? Pues la idea es que van a ir al planeta Batú en un área que le llamamos el Black Spire Outdoors. Es el área más inmersiva, es la expansión más grande que hemos hecho y no solo la hicimos una vez, la hicimos una vez en California y una vez en la Florida, en Walt Disney World Resort, en la cual abrimos el 29 de agosto, están todos invitados. Pero la idea es que ustedes van a vivir su propia aventura de Star Wars, van a entrar y todo va a ser súper inmersible, ustedes van a tener olores diferentes, van a ver vistas que no van a haber visto, puras cosas que vienen de las partes más lejanas de la galaxia. Estamos súper emocionados porque van a poder pilotear el Millennium Falcon. Entonces, no es solo para alguien que es súper fanático, porque ¿quién no quiere pilotear una nave espacial? Totalmente. Pero si ya viste las películas y ahora vas a pilotear el Millennium Falcon y te vas a subir a la cabina y vas a vivir las mismas experiencias que viste en las películas, pero ahora van a ser tuyas. Entonces, estamos súper emocionados. ¿Qué le podrías decir a los mexicanos que hoy a lo mejor tienen un sueño chiquito, quieren soñar chiquito, y tú que soñaste en grande y lo lograste, ¿cuál sería tu consejo? Sí, no, hay que soñar en grande, los esperamos en Disney. Si yo puedo, todos pueden. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Y nosotros regresamos al estudio con más información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.